Y aquí estamos de vuelta en la de 8 y tenemos cosas interesantes que platicar. Yo soy Eduardo Ruiz Gili con Urdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y Horacio Villalobos. Muy buenas noches. Siempre tenemos temas interesantes, ¿verdad? La verdad la pasamos muy bien. México siempre da para... Bueno, tú hasta traes nota internacional. Bueno, México y el mundo dan para mucha cosa terrible y cosa fantástica, pero para la discusión nos dan harto material. Pero generalmente manejamos malas noticias, ¿se han dado cuenta? Habríamos un día un programa de traer tres, la de 8, de buena onda. ¿Qué va a costar trabajo? Ándale, las tres positivas. Sí, sí, me gusta. Las tres positivas, ándale. Las tres notas alegres. Las tres notas alegres de gay notes. ¿No? Gay es alegría, de gay notes. De gay news. Notas alegres. Gay news. Notas alegres. Happy news. Da igual, viva la diversidad. No, pero será interesante, ¿no? Porque hay páginas de internet que se llaman buenas noticias. Sí, esas cosas son muy necesarias. Son noticias buenas. Soft news. Son aburridas. Soft news. Soft news, sí, sí. Ahora, ¿te das cuenta que cuando en los espacios de noticias han intentado hacer un segmento de buenas noticias, nunca funciona? No funciona. La gente le cambia inmediatamente. Pero es que hay un viejo dicho en el mundo de las noticias que las malas noticias son buenas noticias. Porque te dan circulación, te dan audiencia. ¿Y hoy cuáles son nuestras malas noticias? Oye, como dicen los políticos, que hablen bien, que hablen de mí, aunque sea mal. Y es cierto. No, aunque sea bien, ¿no? No, hablar bien de ellos está difícil. Pero a ver, las de ocho, Lourdes. A ver. La mía es, no es carne de burro. ¿No es carne de burro? Que alguien está viendo tele. La mía es, Nigeria como Ayotzinapa. Fíjate nada más, qué terrible. Qué grueso. Nigeria como Ayotzinapa. No, yo vengo leve, se desinfla de nuevo. Carthens. No. ¿Cómo se desinfla de carthens? Pues dije, se puso a dieta del kiwi. A ver, y de nuevo, o sea, como de nuevo. No, no, no. Bueno, pues es que lleva muchos intentos de hacer la dieta del kiwi, ¿no? Cosa del kiwi. Comer todo menos kiwi, ¿no? O yo tengo otra amiga que te dice, a partir de mañana voy a empezar a hacer dos dietas. Y entonces te dice, pregúntame, ¿por qué dos dietas? Oye, Elvira, ¿por qué dos dietas? Porque con una no me lleno. Mira nada más. Bueno, vamos al tema, porque ya nos están apurando el tiempo. A ver, ladies first. La mía es, no es carne de burro, porque, ¿qué decíamos de chiquitos cuando se ponía el hermano en frente? Quítate que no eres carne de burro porque no eres transparente. No, pero además le decías, quítate, buey. Exacto, exacto. Pero decía, la carne de burro no es transparente. Y él te contestaba, pero los ojos de buey sí lo traspasan, ¿no? Así es. Él lo contestaba el hermano en cuestión. Bueno, aquí el punto es que ya se unieron todos, Transparencia Mexicana, el IMCO, el Consejo Coordinador Empresarial, y todo el mundo está pidiendo que verdaderamente tengamos candidatos transparentes. Es increíble. ¿Saben ustedes de lo ligera la mano? O sea, son nueve gobernaturas. Así que nueve por tres, veintisiete. Por lo menos tenemos veintisiete. Sí, más. Vete al Congreso, que son... Sí, pero eso es de gobernadores. ¿Sabes que de todos los que van a gobernador solo hay uno que ha presentado sus tres de tres? Y es Pancho Domínguez de Creta. Y los demás... Estás hablando de declaración fiscal, declaración de interés y declaración patrimonial. Exactamente. Pero en serio, así al detallito, porque ya sabes cómo de repente ponen una casa, un rancho... Así que me heredó mi abuelita, ¿no? Me heredó mi abuelita, mi tatarabuelita, joyas. Además te ponen joyas, mil pesos, puedes estar en una foto con relojón de ochocientos mil. Sí, 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 sí. Pero no, sí lo hizo bastante bien Pancho Domínguez. Y déjenme decirles ahora sí que como mero chisme, que el día que hace su declaración, sube sus tres de tres, pues no había. Entonces empezaron a hablar su gente al INCO a decir, oye, ¿qué está pasando? Les tiraron la página. Pero fíjense, déjenme decirles. Claro. O sea, eso es una gran tristeza, porque para las alcaldías solamente han presentado Ricardo Monreal, Laura Ballesteros, David Razú, José Gerardo Zavala, Alfonso Petersen, Marcos Aguilar Vega del Pan y Pablo Lemus, de Movimientos Ciudadanos. Para las diputaciones también tenemos bien poquitas. Arleti Bet Muñoz, Patricia Terrazas, Alejandro Domínguez, Laurelena Errejón, Noemí Berenice Luna Ayala y Manuel Cloutier Carrillo. Hay otros candidatos como sería Siu Tenorio, aquí en el Distrito Federal. Que ya la presentaron. O como Ivonne Álvarez y demás, que también ya se subieron. Hay que checar cada una de ellas para ver qué tan fidedignas son. Porque de repente te la ponen y resulta que no está. ¡Ay, se me olvidó apuntar esto! Sí, pero... O estaba a nombre de mi abuelita, ¿sabes? O que esto sea la pauta para que su gestión sea transparente. Pero ojo, estamos hablando que son por lo menos dos mil puestos de elección los que vamos a votar en la próxima elección. Y esto multiplícalo por ocho, por siete, por diez, como quieras. Es increíble que los cuentes con las manos de los dedos de los tres. No olvides que la ley de transparencia aprobada por el Congreso, lo que no quisieron aprobar fue que fueran obligatorias las presentaciones de estas declaraciones. Ah, no, es voluntario. Porque todo el mundo se está cuidando, porque hay cada riqueza inexplicable entre todos ellos. Mira, yo sé de buena fuente que a los partidos políticos se les ofrecían sistemas muy sofisticados de control de confianza y se asustaban. ¿Pero por qué? ¿Sería darse con una piedra en los dientes? Se asustaban. ¿Por qué? Porque prefieren hacerse guajes y lanzar al candidato. Y si el candidato sale como abarca a uno de estos, ¡ay, no sabíamos! Se deslindan, por supuesto. Claro, piden perdón. Pero acuérdate que prometer no cuesta nada. Yo quisiera conminar a la audiencia, ahora que les empiecen a prometer y a prometer, a prometer, obligarlos a que les cumplan. Yo ya hace tiempo dije, yo no votaría jamás por un candidato que no presente sus tres declaraciones y que estén bien presentadas, como si fuera al banco a pedir un crédito. Y ¿saben qué? Que hasta este momento, hasta hoy, ya estamos en miércoles, ¿no? Sí, miércoles. Miércoles, 15, que aparte es quincena, el partido que más ha presentado candidatos, sus tres de tres, ha sido el Partido de Acción Nacional, los panistas. El pan. Hasta este momento. Pero la verdad es que también los como mexicanos hay que ser los más responsables. ¿Por quiénes vamos a votar? No presentaste tu tres de tres, no voto. Pero además, ¿cuánta gente realmente va a revisar estas tres de tres? No, pero hay que levantar conciencia. Yo los candidatos que entrevisto en radio les pregunto, ¿vas a presentar? Sí, claro. Y lo apunto. Y la siguiente vez que los entrevisto, oye, no lo has presentado. Bueno, es que... Y le digo, a mí no me cotorries. Bueno, pero la persona que va a votar tiene que coestionar y que ver esto. Podemos estar de acuerdo o no con las ideas de Monreal, en temas políticos. Pero él decía que no hiciéramos nada más un tres de tres, sino quería aumentarle dos. Uno era el polígrafo y otro la prueba toxicológica. Sí, polígrafo, me encanta. Que no se vea algo porque el polígrafo, perdóname, el polígrafo tiene una eficiencia del 50%. Es como echarte un volado. Honesto o corrupto. Echarte un volado. Porque después a quien sobornan es al polígrafista. Ahora tenemos todos los mexicanos que salieron a votar. Y quien no presentó el tres por tres, no se le da su voto. Adiós, porque cuando ellos están en el poder, bien que pasan leyes donde te obligan a ti a cumplir con todo. Bueno, nos tienen atorados. Cuando están en el gobierno, bien que nos fastidian. O sea, que el cariño sea mutuo, ¿no? Que sea mutuo. Exactamente. Y hay que ser nosotros igual de responsables. Bien, buena nota, buena nota. Y fíjense, ¿qué tiene que ver Nigeria con Ayotzinapa? Bueno, pues se está cumpliendo un año de la desaparición de mujeres y el presidente de Nigeria dice, pues no perdemos las esperanzas, no puedo prometer nada. Y bueno, pues estas mujeres siguen desaparecidas. Fueron secuestradas por extremistas musulmanes de Boko Haram y seguramente han sido forzadas a la esclavitud sexual o están entrenadas para luchar, que es lo que dice el informe de Amnistía Internacional publicado en este primer aniversario del secuestro de más de 200 niñas de la escuela de Chivox. Fueron 200, sí. Fue terrible lo que ocurrió. Sí, pero son 2 mil mujeres desaparecidas en total. Pero el caso que armó el escándalo fue el de las 200. El de las 200 niñas, sí. Y qué pasó, que las casaron a muchas, a otras las mandan a la esclavitud sexual, a otras las mataron. A otras las castraron. Y nunca se ha sabido nada más, porque Boko Haram es un grupo fundamentalista, fanático, respaldado por el Estado Islámico. Digo, ya se afilió al Estado Islámico Boko Haram y tienen jaque a varios países africanos. Y es terrible, ¿no? Y al final de cuentas, un año... Imagínate. Imagínate lo que debe ser ese dolor tan espantoso como el de los padres, de los normalistas. Es que la violencia está por todos lados. Hoy nos enteramos gracias a nuestros gadgets. Antes no te enterabas. Ahora nos enteramos a la velocidad de la luz. Por ejemplo, la cantidad de gente que ha quedado discapacitada como víctima colateral del crimen organizado en nuestro país suma millones. Millones, por ejemplo. ¿Cuántos padres perdieron hijos? ¿Cuántos hijos perdieron padres? Cuando hablas de 90 mil muertos, más o menos, en el sexto año pasado... ¿Cuántas familias se quedaron desechas? Trataron de convencernos que eran puros malos. Pero aunque fueran malos, tenían hijos, esposas, papás, mamás. Y ese lado del drama nunca se ve. Es que eran malos. Oye, no, son seres humanos malos, pero con toda una red familiar. ¿Cómo te acuerdas? Un artículo que hizo y que BBV se metió, de hecho, a hacer filantropía para los que se quedaban. Porque todo mundo habla de los migrantes mexicanos que exportamos, ¿no? Sí, que se van. Pero nadie habla de las familias que se quedan ni en qué circunstancias se quedan. Sí, porque los que se van les va mejor que los que se quedan. Bueno. Sí. Y hay pueblos que no hay hombres, son puras mujeres y los chavitos, ¿no? Sí, así es. Y no se tiene, además, tampoco una lista exacta de la cantidad de desaparecidos, sea por una causa o por la otra. No se tiene una lista exacta, ¿eh? No se tiene, ¿eh? No se tiene. No hay un padrón, digamos. Y hay versiones y de repente unos que están desaparecidos aparecen los menos. Oye, ¿quién se desinfló? Cuéntanos. Ay, Dios mío, me duele decir esto. La economía. Pero, ¿recuerdan cuando arrancó el año los criterios económicos de la Secretaría de Hacienda para 2015 decían que la economía iba a crecer 3.7%, ¿se acuerda? Sí. Me acuerdo. Y podemos hasta buscar el DC, que era una de mis notas y que me decías que yo era súper negativa. Pero yo siempre he estado de acuerdo en tu negativismo, perdóname. Pero, Luis, te acabas de morder la lengua. No, porque yo siempre he estado de acuerdo en que la economía... ¿Cómo ven? Pero es que yo siempre he estado de acuerdo de que la economía no va a crecer. Ya estamos bipolar, manito. No, perdóname. Donde no tuvimos un acuerdo fue en una encuesta donde yo estaba hablando de una encuesta al público y tú estabas hablando de la encuesta de los economistas, de los 35. Bueno, pero para los economistas la corrupción no era importante, pero para el público en general sí lo era en otra encuesta. Es donde hemos tenido nuestra única divergencia fuerte. Pero lo que es la economía, yo siempre he dicho que no vamos a crecer. ¿Prometían un crecimiento del 3? Del 3.7, sí. Después los 35 economistas privados en su última la bajaron del 3.29 al 3.08. Banxico, porque ahora Banxico y Hacienda son divinos entre el 3 y el 4. Ahora Banxico, el Banco de México la bajó a del entre el 2.5 y el 3.5. Y vamos en abril. Hacienda la bajó al entre 2.2 y 4.2. Y la verdad es que desde que tenemos el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos, mientras las dos economías, la mexicana y la norteamericana, estén en crecimiento, México siempre crecía en promedio el 1.5% más que la economía de Estados Unidos. Pues ya no. Pues ya no, se ha roto. Además, todo tiene que ver por los impuestos. Pero la pregunta es de qué importa que siga creciendo junto con la economía de Estados Unidos, si como todos los demás estudios también lo demuestran, esa riqueza no se reparte ni se distribuye equitativamente. ¿A nivel? Los ricos cada vez son más ricos, la clase media menos. No, porque te están diciendo que es por Estados Unidos que no crece, pero antes siempre creciamos por arriba de lo que crece el rollo de este año es que Estados Unidos va a crecer nosotros con ellos. No es cierto. Porque además el Fondo Monetario Internacional dice el mercado interno está deprimido y el mercado que decían riquísimo para las exportaciones mexicanas gracias a la fuerza del dólar, pues tampoco, porque la mayoría de lo que aportamos son productos que se arman con insumos que vienen de fuera. ¿Y entonces? Pues que tal vez seguimos al 2.5% este año. Vamos a ahorrar. Ahorrar. Vamos a ahorrar muchísimo. Vamos al 2.5% este año, al 2.4%. Pero es que es un ahorro que no nos beneficia a nivel micro. No, en tu casa. O sea, lo que hay que hacer es en tu casa. Ahorrar si puedes. Si puedes. Si puedes. Sí, pues es que hay que... Yo conozco empresarios que el primer trimestre del año se la pasaron tablas. O sea, sin ganar un peso. Sí. ¿Por qué? Sobreviviendo. Porque la economía no se mueve. Ay, qué terrible. En fin. Híjole, bueno, ¿quién ganó? Creo que perdimos todos, ¿no? La mía, la mía. La tuya está simpática. Yo voy a... A pesar que me agredas. La mía es interesante. Se ha vuelto bien agresiva, ¿te has dado cuenta? Lo ves que la mula no era risca, lo estaba en la izquierda. Se va el frío y se vuelve agresiva. Hoy perdió México, ¿no es cierto? No, yo me gustó lo de la carne de burro no es transparente. Ándale, vámonos con la carne de burro no es transparente. Hasta la semana que entra. Ándale, adiós. Un symbol, Dios te propone